El señor Aznar hacía una acusación hominem, que será porque no tenía nada que decir sobre el fondo, pero me da oportunidad, porque el señor Aznar hacía acusaciones graves sobre mí y teniendo en cuenta que yo, mi partido y mi coalición siempre hemos rechazado cualquier tipo de violencia y usted podrá decir no, pero es que hay algunos, pues sí, igual algunos tenemos que hacer más pasos en base a los derechos humanos y se lo digo yo que he estado siempre en contra de cualquier tipo de violencia incluida la suya, la suya, señor Aznar, la del Partido Popular, un partido creado por un fascista, un franquista y al cual yo nunca he puesto en duda, sí, sí, un franquista, un franquista y un fascista. Señoría, señoría, ruego por favor que mida las palabras y que decida esas palabras. Señor presidente, le ruego, le ruego que tenga la misma, exactamente la misma, la misma consideración que ha tenido con las graves acusaciones que ha hecho el señor Aznar, la misma, la misma, ni más ni menos, ni más ni menos, la misma. Señoría, por favor, sea cuánime. Señoría, le ruego que no admito en la intervención ningún insulto. Bien, pero sí lo ha admitido. Ningún insulto, no ha habido ningún insulto. Muy bien, atrapado. Ya sé, señor Aznar, que su partido no le fundó un fascista y un franquista, ya lo sé, como ya lo sé, no le acuso. Ya sé que su partido no ha sido condenado por ser el partido más corrupto de toda la Unión Europea, ya lo sé. Ya sé que su partido no ha sido condenado en numerosas ocasiones por tribunales de derechos humanos. Ya sé que su partido no es el de la guerra de Irak y que usted nunca ha militado en un partido fundado por un fascista, ya lo sé. Pero yo nunca pondría en duda que usted está en contra de todos los derechos humanos. Yo condeno todas las conculcaciones de derechos humanos, cualquiera, incluidas las suyas, las de su partido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.